Muy buenas a todos y estamos de vuelta con la actualidad del mundo del ciclismo. Este será el primero de tres nuevos noticieros en el que vamos a hablar del programa de carreras de Alaphilippe, Ebene Poel, Jacobsen, Van Der Poel, también Philipsen, De Lee, Iwan, Godú o Pinot. También mostraremos los nuevos maillots como este de aquí o este otro y comentaremos los problemas de espalda que vuelve a sufrir Mathieu Van Der Poel. Así que no nos demoremos más y vamos con la información. Empezamos este noticiero con la actualización del programa de competición de numerosos equipos como el Soudal Quickstep, del que se anunció que tendrá su propia docuserie de la temporada 2022 al estilo de la de Movistar y que será distribuida por Amazon Prime Video la próxima primavera. En la presentación oficial del equipo se desvelarán detalles del calendario de sus estrellas. El primero es Alaphilippe, que espera dar la vuelta a un difícil 2022 empezando en la Challenge de Mallorca junto a Fausto Masnada. Tras la Fauna Ardèche y la Fondrome, el francés hará el bloque italiano de marzo seguido de las Clásicas Belgas, con el Tour de Flandes como gran objetivo. A este podría seguirle las tres Clásicas de las Ardenas, aunque su presencia no está asegurada si consideran prioritaria su preparación para la Tour de Francia, al que seguirá muy posiblemente el Mundial. Seguimos con Renko y Benepoel, que ha confirmado su calendario, que estará plagado de concentraciones en altura entre carreras. El belga debutará en la Vuelta a San Juan, seguida del UAE Tour, la Vuelta a Cataluña, defenderá Toulon a Lieja y afrontará el Giro. Renko desveló cuatro de sus cinco elecciones de compañeros para la Corsa Rosa, Valerini, Verbaeke, Cataneo y más nada, y posiblemente Jan Heert, Van Wilder y Serri sean los otros tres. En junio, Renko posiblemente acuda al Tour de Bélgica y a los Campeonatos Nacionales, seguidos de la Clásica San Sebastián, el Mundial de Glasgow y Lombardía. Vamos con los dos sprinters, Fabio Jakobsen y Tim Merlier. El primero debutará también en San Juan junto al Ampire de Stimley, acudirá a la Algarve, a tierrero y a varias clásicas apropiadas para el sprinters, como la Courne-Bruselas-Courne, la Brugue de Pane o la Gante-Belgen, además de probarse quizás en dos monumentos, la Milan-Saint-Rémo y la Paris-Roubaix. Su gran objetivo de la temporada es el Tour de Francia, y sueña con una victoria en el Mundial. En cuanto a Tim Merlier, se enfocará menos en carreras de un día, acudirá a algunas como a través de Flandes o la Gante-Belgen, en la que su presencia no está asegurada. Antes competirá en varias carreras por etapas como la Paris-Niza, su lanzador será Bert van Leverge, y de las grandes vueltas, en principio no hará ni Giro ni Tour, en el que quería estar, sino que posiblemente irá a la vuelta, en la que tampoco tendrá muchas opciones. Y terminamos el Quick-Step con el programa de carreras de algunos de sus compañeros. Tras su inicio en San Juan, Lampard se centrará, como no pasa de otra manera, en las clásicas, siendo de la partida en tres monumentos, Milan-Saint-Rémo, Tour de Flandes y Paris-Roubaix. Franco Valerini y Kasper Asgerin también se centrarán en las clásicas, con el segundo debutando en Mallorca, seguido de Algarve, el fin de inaugural belga de Aul Lopicurne, y presencia en Tirreno o Paris-Niza antes de afrontar numerosas clásicas de Babés. Asgerin muy posiblemente estará también en el Tour de Francia y el Mundial. El escalador Mauri Vansevenant debutará en el Tour de Oman, y competirá en varias carreras World Tour, como la Estrada de Bianche, la Itzulia y las clásicas de las Ardenas, a la espera de ser seleccionado para su primer Tour de Francia. En las Ardenas, y quizás también en el Tour, estará Andrea Baggioli, que iniciará un poco más lento este año en Mallorca, para llegar en buena forma al periodo de marzo-abril, especialmente las clásicas de las Ardenas. Y estaréis viendo también el calendario del francés Rémi Cabaña, cuyo primer gran objetivo de la temporada será la Paris-Niza. Toco ahora hablar del Grupama FDG. Valentin Madoua iniciará su temporada en Murcia y Almería, y competirá en otras carreras que estaréis viendo, como la Estrada de Bianche o la Tirana Adriático, de cara a su gran objetivo de la temporada, las clásicas de Babés y de las Ardenas en abril. Otro de los líderes del equipo, David Godou, iniciará su 2023 en Francia con el Tour de los Alpes Marítimos, las FAM Classics y la Paris-Niza, como primer objetivo antes de la Estulia, y centrarse en las clásicas de las Ardenas, con la Lieja como punto culminante. El escalador se preparará para el Tour de Francia en la Dauphiné. Muy probablemente, Godou está acompañado por Dibaut Pinot en la Ronda Gala, pues aunque su gran objetivo en su última temporada sea el Giro de Italia y la búsqueda de etapas, Pinot no quiere perderse el Tour y poder apoyar a Godou. El veterano iniciará su año en la Tual de Vécheuse, seguida de la Tirana Adriático y Romandía antes de la Corsa Rosa. Es posible que participe en varias clásicas francesas de mediados de abril y colgará la bici tras el Giro de Lombardía. Seguimos con Arnaud de Mar, que tras iniciar su año en Antalya y la Courne-Prouste-Las-Courne, acudirá a la Paris-Niza junto a Godou y Kung, será de la partida en la Milan-Saint-Rémo y Roubaix y estará también en el Tour de Francia. El problema para él es que no tendrá mucho apoyo y menos un tren para los sprints, pues el equipo se centrará en David Godou y su apuesta por el podio. Y terminamos el Grupo Amadecgi con Lenni Martínez, del que estaréis viendo sus primeras carreras en pantalla, entre Francia y España, y Rudy Mollag, que debutará en el Tour de Anander y al que le gustaría ser de la partida en el Giro y llegar en buena forma al Campeonato de Francia. Otro equipo de cuyas estrellas, su calendario vamos a desvelar, es el Alpecin de Keunin. Mathieu van der Poel hará exactamente las mismas carreras que Wout van Aert sin contar las clásicas que todavía han especificado como la E3 o Amstel, debutando en la Astra de Bianche y acudiendo a tres monumentos, Saint-Rémo, Flandes y Roubaix. Ya en junio estará en Suiza, previo Tour de Francia, en el que no se marca como objetivo el Maillot Verde, sino llegar a París, tras lo que seguirá el Mundial de Glasgow. Veremos si sus problemas de espalda, de los que hablaremos en la sección de Ciccross, no persisten. El otro gran líder del equipo, Jasper Philipsen, iniciará una semana antes en Omloop y Cournet y centrará su primera mitad de temporada en las clásicas, preparándose antes en la tirón adiático. El belga será de la partida en la que más se ajustarán a los hombres rápidos, como Saint-Rémo, a través de Flandes o la Gante-Belgen, y también estará en el Tour de Francia a la caza del Maillot Verde. Por su parte, Sorenkra Andersen iniciará su año en la All of the New West Blood a finales de febrero, y tras la París-Niza, se centrará en las clásicas, con un papel más de apoyo en el Tour de Flandes y mayor libertad en las de las Ardenas, aunque no irá a la flecha. El danés está en la preselección para el Tour y estará con Van der Poel en el Tour de Suiza. El otro del Alpecin es Quinten Hermans, que tras dar por finalizado a su temporada de Cicocross en Zondhofen, se centrará en la carretera y debutará en la Vuelta al Algarve. Su gran objetivo serán las clásicas de las Ardenas, Amstel, Flecha y Lieja, y quizás sea de la partida en alguna clásica de pavés, aunque eso no se ha decidido todavía. Y finalizamos este apartado con el Lotto Destiny, pues el equipo ha desvelado el programa de carreras de enero a abril de sus mejores ciclistas. Cali P1 debutará en tierras australianas, donde ya se ha estrenado en la Swalve Classic, y tras el UA Tour participará en varias clásicas, con la Milan San Remo como gran objetivo. Jean Julio se confirma su presencia en el Tour a por victorias en los sprints. El otro gran hombre rápido, Agneau de Lie, participará en varias carreras World Tour y dos monumentos, la Milan San Remo y la Paris Roubaix. Y a informaciones anteriores, hemos de añadir la clásica de Almería, Gante de Belgen y a través de Flandes. De Lie aseguró que su cuerpo todavía no está preparado al 100% para una grande, así que prefiere ser de la partida en vueltas de una semana como la Paris-Niza. Un veterano como Thomas de Ghent estará en numerosas vueltas como el UA Tour, la Paris-Niza y la Volta a Cataluña. Pasando a los classicómanos, el pavés será el territorio de Víctor Campenaerts y Florian Vermeers. El primero aspira a imponerse en la On Love Head New West Blood este año, precisamente la carrera en la que debutará esta temporada. Mientras que Florian está convencido de que el equipo dará un salto adelante en las clásicas y se enfocará en la Paris-Roubaix, prueba que casi ganó en 2021. Por otro lado, las ardenas estarán reservadas a Andreas Krohn y al recién llegado Pascal Enghorn, que hará su primera Amstel Gold Race precisamente como campeón holandés. Krohn también optará a hacerlo bien en la Estrada de Bianche y todo indica que estará en el Tour de Francia junto a Iwan. Antes de continuar, recuerda que si te gustó el vídeo siempre puedes apoyar el canal dejando tu suscripción y dando un like. Muchas gracias. En cuanto a novedades de equipos, tenemos primero nuevos Mayots para la próxima temporada. El primero es el anuncio oficial del del EF Education Easy Post, que es el mismo que mostró Andrei Llamador por adelantado y que comentamos en un último noticiero ciclista. El rosa será el color dominante, dividido en cuatro tonos y bloques diferentes, simbolizando el pasado, presente y futuro del equipo, con las siglas EF muy destacadas y el culote negro. Si hay algún problema es precisamente con el de Richa Carapaz, pues tiene una edición especial al ser campeón olímpico. El problema está en que los detalles de las letras en dorado en manga y culote no cumplen con las reglas marcadas por la UCI, que en esto de las equipaciones especiales es súper cuadriculada. De acuerdo a Faking Weekly, Rafa, la marca que lo diseñó, se ha puesto manos a la obra para ajustarse a las reglamentaciones de la UCI a la espera de que el rediseño sea aceptado y se eviten posibles multas. El otro Mayotte World Tour que se ha presentado es el del DSM, que seguirá siendo negro con las líneas azul claro que conocemos desde que DSM ingresó al pelotón como patrocinador principal. Según el equipo, se ha ajustado un patrocinador en la camiseta, pero ya no hay más cambios. Y bueno, aunque no haya sido presentado, tenemos el Mayotte del alpecín de Keunig, que también es casi idéntico al que utilizaron el año pasado desde el Tour de Francia, con el degradado del azul al negro desde la camiseta al culote. Entre los Pocontis tenemos el atuendo del Q36.5, el heredero del Cubeca, que ha apostado por un extraño diseño con diferentes tonalidades de gris más oscuras en el pecho y el final de las mangas, además de algunos detalles en amarillo fluorescente, como si se tratase del Mercedes de este año en la Fórmula 1. En el culote, el gris aparece en los laterales, pero cede el protagonismo al negro. Un diseño más acertado quizás sea el del Burgos BH, que continuará apostando por su reconocible morado, aumentando las franjas y detalles en rosa y negro en la parte delantera, desapareciendo el degradado en puntos de muchas líneas, mientras que los bolsillos atrás serán rosas. Y otro equipo español ha presentado sus colores para 2023, el Euskaltel Euskadi, que mantiene la misma esencia de la temporada pasada, con el naranja y un diseño idéntico debajo de los patrocinadores. Tan solo puedo reseñar que desaparecen las líneas de las mangas y que el culote pasa a ser completamente negro. Pero para diseño acertado, el del Mayotte de campeón de Venezuela de Orluís Aular, pues los colores corporativos del Cajaroral han cedido todo el espacio a la tricolor venezolana. Y otros dos Mayotte que aparecieron en la base de datos de la UCI son los del Corratec, en su ascenso a la segunda división, y el del Bingle, que ya no cuenta con el patrocinio de Powell's Houses, pero mantendrá su línea amarilla y roja. Ah, y también ha aparecido el del Tudor, para que lo podáis apreciar mejor que el que mostró Simón Peló, destacando a la franja blanca al final de las mangas. En cuanto al resto de novedades de equipos, comenzamos con la búsqueda, a través del llamamiento público, de un nuevo copatrocinador por parte del JunoEx. El equipo noruego-danés busca un compromiso financiero de entre 4 y 6 millones de euros anuales durante un mínimo de 3 años, preferiblemente de una marca danesa. Y parece que el llamamiento fue muy exitoso, pues James Haugland, director del equipo, aseguró que varios patrocinadores potenciales se pusieron inmediatamente en contacto. Hablando de patrocinios, Cycling Weekly desveló que varios inversores estarán en contacto y celebrando reuniones con la dirección del extinto River Welltite, un conti británico que cerró hace poco más de un mes para plantear la creación de un nuevo equipo británico capaz de ascender al World Tour en los próximos 3 años y que podría surgir en 2024. Si bien desean que las raíces permanezcan británicas, los potenciales patrocinadores serían de carácter global y rechazarían cualquier inversión venida de Oriente Próximo. Seguimos con equipos World Tour y el Bora Hansgrove, que en 2023 dará comienzo junto a Red Bull a un nuevo proyecto de scouting llamado Red Bull Junior Brothers, con el que tratarán de buscar a nuevos grandes talentos. Dos de estos recibirán un contrato con el filial sub-19 del Bora, el Team AutoEder, y se convertirán en atletas de Red Bull al estilo de Wout van Aert, Pitcock o el propio Anton Paltzer, del Bora y antiguo esquiador de montaña. Y ya tenemos la razón por lo que la licencia World Tour de 3 años del DSM solo tenía este 2023 como efectivo. La fusión, que todo indica, se efectuará entre DSM, Grupo Químico Holandés con Firmenich, la compañía privada más grande del mundo que opera en la industria de fragancias. En cuanto a la fusión se haga efectiva, le seguirá el papeleo necesario para la entrega de la garantía bancaria a la UCI para 2024 y 2025, que desbloquearía la licencia World Tour completa para el DSM. Lo que sí es una incógnita es si el equipo cambiará su nombre y camiseta de acuerdo a la fusión o si pasará a tener licencia suiza, donde está basada Firmenich, o seguirá siendo holandesa. También tenemos la lista publicada por la UCI de los equipos de categoría continental para la temporada. Actualmente incluye 147, pero debería ir completándose con el paso de los días, pues no aparecen algunos como el GW Simano Sidermeck de Gianni Savio, varios equipos portugueses, pues solo salen tres, o el francés Nismetropole Côte d'Azur. Pasamos ahora a novedades en las direcciones deportivas de los equipos y empezamos con el UBI, que está de celebración por la vuelta del gran artífice de la victoria de Pogacar en el Tour 2020, Alan Piper, tras los problemas de salud que le apartaron el año pasado. Eso sí, no lo hará como director deportivo, su anterior rol, sino como analista de carrera, colaborando en la estrategia y la preparación del equipamiento para las carreras clave, especialmente las Kronos. Seguimos con Claudio Koczy, que el acuerdo de aciros con Amiglio de la Gacheta Velo Sport ha encontrado nueva casa en el Tour de Cancelara tras salir del Israel Premier Tech. Y conserva a Snaven, que tras abandonar el Ineos hace un par de meses, se ha unido al AJ Insurance Sudal Quickstep, el equipo femenino del Quickstep, como director deportivo y técnico. También tenemos que Jürgen Rowlands, nueva incorporación del Movistar, ha declarado que en la primavera de 2023 probablemente se centre en el equipo femenino, queriendo vivir la última temporada de Annemiek van Vleuten. Y finalizamos con el 5-Cross, en el que empezamos con Quinten Hermans, que anunció el final de su temporada tras las pruebas de Gullegen y Zonhoven, en las que quedó sexto y quinto, respectivamente, el pasado fin de semana. Su compañero Mathieu Van Der Poel lamentó el resurgir de sus problemas de espalda en Coxside, el 5 de enero, y también en Zonhoven. Si bien desde su grupo aseguran que estas molestias no son las fismas que le lastraron las pasadas temporadas y que se deben al ajetenado periodo de carreras en el que estamos, Van Der Poel no ocultó su preocupación y frustración al no poder rendir al máximo nivel más de media vuelta por los dolores. Es más, el holandés reconoció que es algo que le viene acompañando desde su caída en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de Mountain Bike, que no logran localizar el origen de las novencias y que muy posiblemente sea su talón de Aquiles para el resto de su carrera. Van Der Poel aseguró que esto tendrá su efecto en las próximas carreras de Cicocross, aunque a lo largo de esta semana la situación haya mejorado, y quizás en el Mountain Bike, pero no así en la carretera y sus superficies menos arrugadas. Pero el holandés no es el único, pues Tiffon Neis lleva un tiempo con molestias lumbares y Lauren Sweig tuvo que borrarse del superprestigio de Gullegem por una sobrecarga en la espalda. Esto lo hizo para no vayar sus opciones al día siguiente en Zonhoven donde quedó tercero y defendió su liderato de la Copa del Mundo. Finalizamos el Cicocross con Jan Tormans, que está listo para iniciar su propio equipo que anunciará en septiembre justo antes de que empiece la próxima temporada tras la finalización de la colaboración con el Inter-Marché el pasado 31 de diciembre. La razón de que estemos viendo todavía a Kevin Kuhn o Vermut con el uniforme del Tormans está que el Inter-Marché, dueño del equipo, tiene un problema temporal con su base de operaciones, por lo que están utilizando uno de los edificios de Tormans para almacenar material. A cambio de esto, el nombre de Tormans continuará apareciendo hasta el final de la temporada. Y como curiosidad, parece que varias de las pistas de los campeonatos nacionales de este finde van a tener secciones bien cubiertas por agua. Estas fotos son del nacional holandés, aunque los bomberos están trabajando para bombear el agua y esta otra del de Gran Bretaña. Y con el Cicocross hemos terminado el tercer noticiero ciclista de enero. Mañana mismo tendréis el cuarto y muy pronto también el quinto con todo el resto de la actualidad ciclista. Espero que os gusten como este vídeo y si has llegado hasta aquí, like, comentario y suscripción siempre son bienvenidos. ¡Hasta la próxima!